Para hacer el cuerpo de la cartera, vamos a medir bajando estos tres círculos. Y aquí también. Solo cadenas. Bueno, empezamos. Y aquí también. Dejamos una cadenita y hacemos un medio punto. Tres cadenitas. Y aquí mismo, hacemos tres pilares simples. Saltamos cinco cadenas. En las cinco, hacemos medio punto. Y aquí mismo vamos a hacer los tres pilares. Cinco. Y así van a ir trabajando. Tres. Aquí me salieron 16 carritos. Hacemos. Ochenta cadenas. Hacemos un medio punto. Y giramos. Tres cadenitas. Tres cadenitas. Tres cadenitas. Y aquí adentro, tres pilares. Tres. Tres. Tres cadenitas. 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 Hacemos el medio punto, terminando esta vuelta, 3 cadenitas y un pilar. Cargamos 2 veces y en la punta jalamos 3 veces, así, giramos, hacemos un medio punto, 3 cadenitas, y 3 pilares. 3, medio punto, 3 cadenitas. 3 pilares. Vamos a ir haciendo lo mismo. Así. Cerramos aquí con un medio punto, giramos. Subimos con 3 cadenas, hacemos los 3 pilares. 3 cadenas. Gracias. 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 Hacemos punto, medio punto, acá. tres cadenas un pilar cargamos cargamos dos veces y 3 giramos y hacemos un medio punto tres cadenitas y tres pilares medio punto seguimos trabajando tres pilares medio punto subimos tres cadenitas y giramos y aquí mismo hacemos los tres pilares medio punto y aquí mismo y aquí mismo así nos va a ir quedando no importa que se mire salidito ya en la otra va quedando así en la otra vuelta esta puntada me gusta muy bonita aquí hay que contar 16 carritos y aquí vamos 15 cerramos con medio punto tres cadenitas y aquí tenemos 16 carritos giramos y aquí empezamos a hacer tres pilares se me olvidó se me olvidó aquí lleva un medio punto y aquí vamos a hacer tres cadenitas y en el medio punto hacemos tres pilares y aquí vamos a hacer tres este es el otro extremo vamos a terminar esta vuelta y aquí vamos a hacer tres cadenitas y en el medio punto cerramos tres cadenitas un pilar y cargamos dos veces subimos tres cadenitas giramos tres pilares medio punto medio punto así este es el otro extremo es diferente es diferente a este aquí se va restando y aquí se va aumentando para que queden para que queden 16 el total la que le falta aquí se pone acá este es el cuerpo de la cartera vamos a unir vamos a unir todo esto así con medio punto así así este es la última vuelta cerramos cerramos acá con medio punto y encima unir todo así la cartera por el revés este es el derecho la vamos a pegar al revés así en medio de la pelotita hacemos un medio punto tres cadenitas y buscamos en medio así vamos a ir pegando hasta llegar al otro extremo así la vamos a alfiletear para que es mejor para que nos quede fija vamos a trabajar con las pelotitas aquí no importa donde va a caer en medio de cada pelotita vamos a hacer el medio punto cuatro cadenas medio punto cuatro cadenas medio punto así queda mejor alfiletearlo así nos quedó este es el revés así nos tiene que quedar así también la vuelta y así queda la carterita luego vamos a hacer una tira de cadenas y vamos a pegarla desde aquí así esto va a servir como agarradera hasta acá yo le di doscientos setenta cadenas ese es el largo que ustedes deseen como cuarenta y cinco pulgadas de largo aquí empezamos a hacer la puntada del colgante de la cartera vamos a bajar cuatro cadenitas y aquí hacemos tres filares es la misma puntada del cuerpo de la cartera contamos cinco cadenitas medio punto medio punto de la cartera doscientos de la cartera de la cartera de la cartera Vamos a hacer dos vueltas aproximadamente. Y esta es la primera vuelta. Tres cadenitas, giramos. Dos, tres, medio punto, tres cadenitas, y tres pilares. Tres cadenitas, giramos. De este gruesor va a ser la fajita de la cartera. Así les va a quedar el cuerpo de la cartera. Este es el revés. Vamos a necesitar hilo del mismo color y aquí conseguí unas pelotitas de madera para adornar la cartera. Voy a poner uno acá. Vamos a necesitar hilo de la cartera. Vamos a necesitar hilo de la cartera. Voy a poner uno acá. Vamos a necesitar hilo. Vamos a necesitar hilo de la cartera. 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 Vamos a necesitar hilo de la cartera.